Bueno, para el que no lo sepa y tal, esto es una Young Session, no es un concierto. Y el que quiera subir a cantar, ya, ya, tranquila que subir a cantar, a tocar la guitarra, el bajo. Pepe y Carlos estarán encantados de estar con nosotros. A desnudarse, lo que sea. No te rías porque no sería la primera vez. De nueve años aquí, han pasado muchas cosas. ¿Y eso? No. ¿Lo enchufamos, eh, Emilio? Sí, lo he visto, no tengo nada. Sí, lo he visto, no tengo nada. No, 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 no. Ayer fue a ver la película esta de... Se me ha olvidado el título. Vivir es fácil con los ojos delante. Muy bonita. Tenéis que ir a ver. Con marido. Es que estás de John Lennon también. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! 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 No, no! ¡Oh, no! ¡Yeah, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!